Yo crecí en una época en la que los videojuegos se veían así. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando un día en una tienda vi esto? Para mí en ese entonces este juego se veía como la vida misma. Por supuesto, comparado con los juegos que hay hoy en día, esto carece de mucho detalle. ¿Cómo podía una imagen con apenas unos cuantos colores y formas simples transmitir esa sensación de realismo? Hay un pasaje en el libro Arte e ilusión de Gombrich en el que Joshua Reynolds está hablando sobre los retratos de Thomas Gainsborough. Reynolds habla sobre estas pinceladas toscas, burdas e inacabadas que Gainsborough daba a sus retratos. Y Reynolds se asombra de su contemporáneo porque dice que alcanzaba un parecido excepcional. Y lo que Reynolds inteligentemente descubre es que estos retratos de apariencia inacabada funcionaban como un tipo de pantalla sobre la cual la gente que conocía a estos retratados proyectaba la imagen que tenían de estas personas y veían ahí un parecido extraordinario. Y Gombrich añade que estos cuadros que no están detallados a la perfección permiten a la imaginación del espectador jugar y que este juego a la hora de ver una pintura resulte bastante atractivo. En mi experiencia personal pintar un retrato por encargo siempre ha sido muy difícil. Aunque uno calque la fotografía que nos han dado y se esmere por representar las formas con mucho cuidado el cliente siempre ve el resultado y te dice no se parece. El cliente tiene en la mente una imagen que se ha formado que evidentemente no es la real. Y a todos nos ha pasado. Cuando observamos detalladamente a una persona que conocemos bien empezamos a verle rasgos que no conocíamos. Como cuando repetimos muchas veces una palabra y esta pierde su sentido. O cuando vemos fotografías de nosotros mismos no nos reconocemos en ellas. Construimos una percepción de lo que vemos pero la realidad es diferente. No quiero decir que un retrato hiperrealista o muy detallado no se vaya a parecer a la persona. Pero quizás una alternativa interesante sea simplificar en lugar de detallar. Y dejar que la imaginación del espectador termine la pintura. Ahora, ¿cómo se logra esto? Vamos, solamente con práctica podremos ir distinguiendo cuáles son los rasgos esenciales de los accesorios. Yo creo que los grandes retratistas son aquellos que logran transmitir el parecido con apenas unas líneas y manchas sin detallar demasiado. Y hay ocasiones en las que algunos artistas logran tal maestría que estas manchas apenas sugeridas transmiten con riqueza textura y detalles. Lo único que no quiero que perdamos de vista es que trabajar con mucho más cuidado y detalle no equivale siempre a mayor parecido o realismo. Y regresando al videojuego que me impactó, aquellas manchas simples eran suficientes para que yo proyectara sobre ellas los personajes y escenarios que yo imaginaba. Y en palabras del Dr. Sheldon Cooper, este juego corre sobre el chip gráfico más poderoso del mundo, la imaginación.